La iniciativa fue armar un stand informativo con todos los talleres, con las actividades y los programas a los cuales pueden acceder los afiliados para mejorar la calidad de vida. Tenemos talleres que se canalizan a través de los centros de jubilados, que bueno, muchos tienen que ver con la danza, la gimnasia, talleres de costura, ahí tenemos un cronograma de los horarios en los centros que se realizan los talleres, entonces la idea es esa, que se acerquen, que conozcan, para que puedan participar. Hay Cupo, en este momento la estamos realizando tanto en San Luis como en Villa Mercedes, en el club El Aria, la idea es que se acerquen a la agencia, porque tienen que completar un formulario que se los completa el médico de cabecera, y la verdad que no tiene mayores requisitos, solamente que el médico complete la ficha, como que la persona se encuentra apta para realizar actividad acuática. Y con eso ya están, Hay Cupo todavía, fuimos a visitar hace poco el club, charlamos con los afiliados que están ahí, y la verdad que no solo que disfrutan de hacer actividad acuática, sino también del sentido de pertenencia que les genera el grupo. Las actividades se realizan todas en los centros de jubilados, allí el jubilado tiene que ir a consultar los horarios, los días, y te pregunto si tiene algún costo en mí. No, todas las actividades son gratuitas, las de los talleres, depende de cada centro los talleres que estén realizando, pero son todas actividades gratuitas, todos pueden participar, la idea es esa, que accedan. De paso aquí, en la Plaza Pringles, los jubilados les consultan acerca de la nueva credencial, se toman la presión, a cualquier otro tipo de consulta o pregunta, ¿ustedes se las pueden responder? Estamos resolviendo cualquier tipo de consulta, incluso están los chicos que son agentes generalistas de la mesa de atención personalizada, entonces respondemos consultas acerca de prestaciones médicas, de la nueva credencial, que la misma va a estar llegando al domicilio, pero si no les ha llegado todavía pueden pasar y consultar por la agencia, porque hay algunas que han llegado a la agencia.